¡Lancho! ¿Qué pasó? Ese vieja dejando, no viene rápido. Me está cayendo mal. A ver qué casaca. Y solo quita tiempo. Tienes tiempo a platicar. Si es pílado. Esta es la que guía, que te saca plástico. ¿Pero trabajar? Nada. 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 Mucha niña. ¿Qué? ¿Pero qué decimos? ¡Rébelo! Si nos trae chamorro, no le decimos nada. Si nos trae chamorro, no le decimos nada. Si no nos trae nada... Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué está haciendo ahí? Dándole el suelo. Nada. Ya terminamos aquel pedazo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Las pipas de la vida del pobre abajo. Sí. Yo estoy pagando la moto todavía. No me queda nada allá. Ya no. Día mía. Ahí está. Ahí es. No vamos a trabajar más. ¡Ah, sí! Dale, dale! El pareja allá, mira en esa esquina. ¿Qué? Es el chombio burro que era hoy. ¿Te diste cuenta cómo ignoraba a la mujer a él? Sí, y él dice que abrazándola. ¿Y por ella vendió su moto a esa mano? Sí, un burro. Una moto no era, vos. ¿No? ¿A que a ella le gusta el money también? Para mí. Bastante, porque imagínate, está la moto hizo vender. ¿Cabal? Todo, ¿no? Y va a ser con aquel toadí y es como le hace... ¡Burro! Yo creo que agua de calzón le dio, ¿no? ¿Qué será? ¿No le dio? ¿Verdad que a eso le dio? ¡No, qué chido! ¡De repente! ¡Mierda, loco! Porque mirá tanto lo que le hace ahí enfrente y no le dice nada. ¿Sí, hijo? Todo está bueno. ¿Y dónde le deja? Cuando va con el pañón se le deja tirar ahora conmigo. A mí me dio, mira, a la vez me dio lástima, ¿no? ¿Sí, vos? ¿Cómo lo hace aquí a su esposo? Otra vez tarde. Otra vez tarde. No puede ser, hombre. ¡Hala, anchucha! ¡Vencho! ¡Ay, ay, ay, anchucha! ¡Vencho! ¡No está, güey! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vencho! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Hala, anchucha! ¡No está! Sí, yo creo que vine tarde y no están aquí trabajando. ¿Dónde están? ¡Hala, anchucha! ¡Ay! Voy a darle vuelta a su parcela a mi jefe. ¡Ay! ¡Hala, anchucha! Hoy sí tarde. Ojalá que no me despidan. Ojalá que no me despidan. Buena gente conmigo. Y yo fallándole, hombre. Yo fallándole. Tarde, ven. Ni comida atrás. ¡Ah! Pero lo bueno que hoy sí estaba en mi machete. Y busqué un igarabantillo. ¡Ay! Lo bueno que... ¡Ja! Mi mujer me compró ropitas nuevas. ¡Shh! Zapatillas nuevas. Y mi sobrerito. También está más o menos. ¡Ah! Pero yo estoy feliz. Pero... Vine tarde. Ojalá que no me diga nada. ¿Qué? ¡Poja! ¿Aquí no están trabajando? ¿Dónde están trabajando ellos, Fé? voy a ver allá abajo mira que era ya viene ya mira así sin casacas, a ese ya le dieron agua de calzón y con calzones está bien esa bomba ya que ya lo metió al deportivo el patrón ahí está mi compañero, allá está mi compañerita ahorita voy para allá, esperate compañero ya voy ya vine compañero, ya vine, venido contento ganaron trofeo o no, ganaron trofeo por que, mira como andas vestido con calzoneta y ganaron, que clase de ganar mi equipo de trabajo, ese es tu tipo de trabajo este me protege el sol, mi sombrero es sol y eso pues como ya no hay dieta entonces yo vengo contento yo en este país yo quiero estar bien en este país, pero en tu persona no no, vos ni loco yo, vos vos lechón, dejate ofendiendo a la gente, yo tengo planos no, yo te estoy ofendiendo a ninguno, dejate ofender a mi persona en ese país yo tonto en el aostar, yo también pero en tu persona no hombre, en tu persona por los negros en WhatsApp ya que los stickers hacen vos mira Chuy, yo no te estoy ofendiendo Chuy vaya pues, yo vengo contento y de que te paso hoy? y esta es una mudada que me regalo mi mujer esta bonito, yo estoy contento toda la ropa esta bonita entonces este es un gran regalo que me ha hecho mi mujer yo vengo feliz lo único que me agarraron las cargas, le voy a estar me da el sol, las 7 de la mañana tu mujer no te deja descansar, te da duro no, yo solo lo que pasa es que me duermo y ella se la pasa como acaba de comprar un teléfono se la pasa en el teléfono y no lo siente y vos no lo sentiste tampoco? yo no siento nada los zapatos estan chulos pero vos no y vos quien te crees que sos? y vos sos bonito y vos quien te crees? sos bonito vos, mira pues escuchame, escuchame yo te voy a decir algo que? vos estas diciendo que yo soy sayo va ahi esta, yo no ofendo a la gente pero si yo soy de aquellos que ofenden a la gente yo te dijera algo que a uno te gusta vos sos, te pareces puro chihuahua porque mira tu tamaño es un niño todavia ah un niño, niño pero que eres viejo no hombre entonces nos ofendamos entonces mejor trabajemos y trajiste paquete o si quieres platiquemos platiquemos no hombre si ya venís tarde y todavía platiquemos que eres ahhh y yo a mi me gusta la plástica con eso yo voy a perder mi trabajo platiquemos hombre no hombre no seas aragán con razón no te quieres tu juguera porque son muy puente platiquemos un poquito hombre vamos a escuchar levantate vos voy perdiendo tu trabajo solo por vos levantate ya dejatame pegando vos nenito vos en cuna deberías andar te plantas con hombre vos en cuna deberías andar huevón viene y todavía platicas vos en cuna deberías andar va echemos la mía a tuve aquí esta mi garamato aquí entonces si dale fuera de aquí fuera me llega yo cuando empiezo a trabajar no hay quien me para compadre ese abuelo mira como vas a trabajar vos yo no voy a trabajar solo aragán ya vayan a trabajar yo no voy a trabajar solo vayan a trabajar vayan a trabajar vayan pues yo voy a trabajar aquí te hecha el susto vos vamos adelante vos vamos adelante aquí al lado vas a trabajar aquí no hay ojalá que no hayan hecho nada cuando yo llego pues ay que cabrones que creen que yo no puedo trabajar yo no soy cabrón esta es burro es bien calzonado chavo yo digo que la mujer le mete percha de calzones en la cara mira como esta ya vos a sentarse vienes y platiquemos y nada ya platiquemos yo siento que por él voy a perder mi trabajo yo siento que ni he terminado para la moto empezando la vos mira vos eso si que hasta agua de boxe se le dieron ya eso se pasa bien ya tarde vienes vos y platiquemos ya yo le lleno de sangre ya que crees agua oscura agua oscura crees ahorita ya que no has hecho nada y ya veniste a quitar tiempo ya que rico esta el sol aquí en la sol esta calidad para que esteja caliente el sol ayúme vas a sentar un rato ay dios mi que voy a hacer con esto ya que es eso que yo con usted voy a perder mi trabajo porque no estamos tirando riatas por mi pero si acaba de venir ya hice un gran pedazo ya ya un pedazo ya ya terminamos vos lo tienes un poco de agua de calzón también sin caja bueno cuate vos no has visto abajo la cama del ser que tiene bien no has visto veladoras abajo no no solo una foto vi yo ahí de quien con una vela de quien tuyo a ver de quien es mira si es tuyo o sea que es mío mira si es tuyo si esta prendido con velas ahi te vas a dar cuenta solo si te digo por loco de abajo te vas a tomar vale te vas a dar cuenta mi hijo vale déjeme eso yo trabajo solo tuyo es loco mi hijo pues es mi hijo me van a trabajar ya 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 el patrón le voy a decir que vamos a trabajar aquí ya a lo mejor a parte pero mi hija esta con el palo me dejen a este palo a ver si tiene bien fuera de quien yo quiero un buen pedazo vayase a ver usted quiere su pedazo vayase a ver yo porque yo trabajo abajo tiene su pedazo grande quiere su trabajo abajo no yo sé si nos vas a trabajar mejor abajo mejor si nos vamos para allá vayase para allá mejor que en el taller vamos a sentarnos miremos miremos aquí mejor lástima que no tengo mi canal de youtube vos lástima que no tengo mi canal de youtube vos con él yo me hago viral no tengo niña no tengo niña no tengo niña no tengo niña yo trabajando allá desgraciado y ustedes aquí que que mal yo trabajando allá y ustedes que vayas yo no les voy a ganar su sueldo a ustedes que cabrón es este pero si ya trabajamos ya y bol pues ya terminamos aquí ya terminamos ya ve vayas usted allá déjeme ese otro pedazo vayan para allá ustedes vaya va está bueno pues mira mira su patineta te la vas a dar le diga ¡Suscríbete al canal!